La Aplanadora Orteguista en la Asamblea Nacional aprobó este miércoles la reforma y adición a la Ley 842, o Ley de Protección de Consumidores y Usuarios, con la que definen al Estado dentro del concepto de usuario y otorga facultades al Banco Central de Nicaragua para que funcione como un ente regulador de los servicios financieros. Según analistas consultados por Confidencial, esta reforma dará facultades al Estado de exigir a los bancos que reabran las cuentas de instituciones y funcionarios del régimen Ortega Murillo, que han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, de Estados Unidos por violaciones a los derechos humanos. Y así también lo confirmó en el Pleno de la Asamblea el diputado aliado al sandinismo Bayron Jerez. Cuando le cierren su cuenta a cada uno al que fue sancionado y le cierren la cuenta a su mujer, a sus hijas, a sus nietos, a su esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí van a brincar. Ahí se van a dar cuenta que esta ley los protegía. Ahí se van a dar cuenta que esta ley sí protegía al consumidor. La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua, Asobamp, la Cámara Americana de Comercio Amcham y el Consejo Superior de la Empresa Privada advirtieron que la reforma pondría en riesgo la libertad de empresa, produciría graves e inmediatas consecuencias a la economía y ubicaría a Nicaragua en la lista roja del Grupo de Acción Financiera Internacional. Estas nuevas prácticas a las que se somete a la banca privada nicaragüense podrían convertir al país en un paraíso fiscal. La reforma a la ley aprobada en lo general continuará en debate este jueves para aprobar cada uno de sus artículos. El gobierno autorizó la vacuna rusa Sputnik V contra la COVID-19 en Nicaragua. Así lo anunció el medio oficialista El 19 Digital, que también aseguró que las autoridades avanzan en las negociaciones para el suministro de la misma. La revista científica británica The Lancet publicó el 2 de febrero que esta vacuna alcanza el 91.6% de eficacia. El gobierno no brinda información sobre la negociación que asegura tener para adquirir la vacuna rusa y otra, llamada Covishield, de la India, de la cual Nicaragua recibiría 500.000 dosis, según informó el diario La Prensa. Bajo el mecanismo COVAX de la OPS-OMS, Nicaragua recibirá un donativo de 2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca. Este lunes se supo que en las próximas semanas llegarían al país las primeras 500.000 dosis. En Boaco, el Comité Ciudadano de Camoapa realizará este viernes, 5 de febrero, un hablatón para recaudar fondos destinados a la atención médica gratuita y apoyo con medicinas a personas con sintomatología de la COVID-19. La iniciativa nació en mayo de 2020 y es integrada por 35 voluntarios que brindan consultas gratuitas, promueven campañas educativas y entregan kits de protección. Pero el Ministerio de Salud, a través del director del hospital de esa ciudad, intentó desacreditarlo, diciendo que los contagios reportados por dicho comité son falsos. El MinSA ha mantenido una política de ocultar casos de COVID-19 y minimizar el impacto de la pandemia en todo el país. Las facciones opositoras del país reiteraron sus intenciones de lograr la unidad de la oposición, pero aún no se concretan los acercamientos entre sí. La coalición nacional llamó nuevamente a la unidad inmediata de las fuerzas opositoras al régimen de Daniel Ortega, aunque la presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad y miembro de la otra facción llamada Alianza Ciudadana, Kitty Monterrey, no reconoce a dicha coalición como bloque. El Partido Restauración Democrática, el único con personería jurídica dentro de la coalición, dijo que será un enlace entre ambos bloques opositores. La Alianza Ciudadana, por su parte, estableció dos grupos de trabajo para iniciar conversaciones con organizaciones sociales y partidos políticos en busca de la unidad, bajo la premisa de que la alianza electoral debe ser bajo la casilla de partidos ciudadanos por la libertad para las elecciones próximas en noviembre de este año. Ucrania aprobó sanciones sectoriales económicas y otras restricciones contra Nicaragua por su decisión de abrir un consulado honorario en la península Crimea, que Rusia se anexó en 2014. Para el cargo, el régimen de Daniel Ortega nombró al militar ruso en retiro Oleg Belaventsev, quien, según una investigación publicada en 2015, se vio envuelto en un escándalo de corrupción por una donación millonaria de la administración de Vladimir Putin al régimen de Ortega. Para los diplomáticos ucranianos, la entrada a Crimea solo es legal desde territorio ucraniano. A partir de este lunes 8 de febrero, el periodismo independiente de Confidencial y esta semana con Carlos Fernando Chamorro en Radio Corporación. Las noticias de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía en Noticiero 12 en Punto. El análisis y los comentarios de la información todos los jueves a las 11 de la mañana, en una edición especial con los periodistas de Confidencial y esta semana.